Hola Transsegúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video No, no es un video de engordando con arílagos, pero si vamos a comer Bueno, así como lo vieron en el título, estamos nuevamente haciendo una colaboración con Beto Khan del canal Opas Coreanos Gracias nuevamente a Fernanda Rápalo del canal Fernanda RR y por supuesto a Adoblox que también estuvieron por ahí Y les quiero contar que bueno, era ya casi la despedida de Beto y varios de los amigos con los que vino Entonces nos llevamos a Valle de Ángeles para comer, para que conocieran el lugar Y por supuesto grabamos cosas bastante interesantes Bueno Transsegúntes, así como lo vieron en el título, estamos nuevamente con Beto Khan, Alberto desde Corea Así es Beto, gracias, oíme, mucha gente ha estado comentando, así como en el canal de Ado, acerca de tu visita Muchos te conocían, incluso me dicen, qué bueno que grabaste con Beto, qué bueno que lo conociste Y un comentario en especial me gustó mucho, es una suscriptora hondureña que vive en España Y me dijo que te felicitaba por no ver a Honduras con los ojos de las malas noticias que llegan hasta allá Te quería agradecer por eso y bueno, un saludo Lorna a la transeúnte mayor que es la que ha hecho este comentario Y sí, es bonito saber, cuáles son las noticias que te han llegado de Honduras hasta Corea Es que las noticias que están llegando, están impactando mucho a Corea, Honduras Es como el asesinato, la delincuencia, drogas y también como, como, sí, este tipo de cosas En lugar de enseñarnos la comida, el baile, la música, la vegetación, la naturaleza que tiene este país, ¿no? Así es, Beto ya tiene casi un mes de estar aquí en Honduras Sí ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has sentido vos en el país? Ha visitado San Pedro Sula, estuvo en el centro de Tegucigalpa ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es que teniendo un mes, apenas un mes, no puedo decir todo Pero según lo que yo sentí mientras yo estaba acá Es que Honduras es un país muy, muy hermoso Y la gente, la amabilidad, la hospitalidad para los extranjeros es sumamente maravillosa Y ahorita les quiero agradecer a todos los hondureños con los que me encontré Porque todos han sido muy, muy amables conmigo Muchísimas gracias Qué bueno Beto, muchas gracias Y hoy sí, vamos a comer Sí, vamos a comer Listo Llevamos a nuestros amigos coreanos a un restaurante llamado El Conquistador Muy cerca del parque central de Valle de Ángeles y con un menú bastante amplio Puedes encontrar pupusas y platos típicos desde 145 lempiras Nosotros pedimos una parrillada para 13 personas Que incluía también carne de res, carne de cerdo, pollo y chorizo Y de cortesía traen unos típicos anafres Frijoles Sí, nos dimos a cuesta en el día pasado que te gusta mucho frijoles Siempre yo me gusta mucho comer hasta una vez Hasta todo Además del evento principal en el que andaban Beto y sus acompañantes También nos acompañó el coro Gracia aquí en Honduras Un coro coreano bastante importante Y que Emily y Ari pues trabajaron con ellos aquí en su visita a Honduras La canción hondureña que trabajaron los amigos del coro Gracia Fue Así te amo yo Honduras de Chirla y Paz Escucharemos un poco del trabajo que hicieron ellos en Honduras Y vamos a escuchar algo especial de parte de Emily y Ari ¡Veja mi tierra, por su pueblo y por su gente! Bueno, también junto a Beto vinieron varias compañeras del evento que estuvieron esta semana Estamos con Emily y con Ari. Pero yo me hago una pregunta. Emily no es un nombre coreano, por supuesto. Y yo quiero saber cómo escogiste tu nombre, Emily. ¿Por qué? Porque antes yo estaba en Perú como voluntaria durante un año. Allá había un pastor coreano. Él me puso mi nombre así, Emilia. Y mi nombre en inglés es Emilia. Ah, sí. Ari sí es coreano. ¿Y cómo es tu nombre completo en coreano? ¿Cómo? El nombre es 정확amente. Som-A-A-Ri. ¿Y el tuyo en coreano? Kim-Han-Jeo. Es muy difícil, ¿verdad? Yo escuché eso también, que de repente se ponen nombres o escogen nombres que sean fáciles de pronunciar para nosotros los que en lengua... Nada. Pero buenísimo. Gracias por su visita. ¿Qué les ha parecido el país? Muy bonito. La gente es muy amable. Le gusta mucho, ¿verdad? Bueno, pegamos una mega comida. Ahora, parrillada, muy bien. Uh, llenito. Demasiado. Llenito, pero estuvo muy rica. Sí, muy bueno. La verdad, les voy a dejar también el enlace del video de Ado para que vean también un poquito por allá y un par de consejos. Siempre hay que seguir la buena reseña. Sí, claro que sí. Estuvo muy bien. Ok. Siempre cabe, aún después de esa megartada que nos dimos, un pequeño postre. Estamos con uno de los postres más conocidos en Honduras, que son los chocobranos. Ya como vieron, Beto ya empezó. Pero, vamos, yo voy a probarlo también. Ya yo probé. Entonces, ya hay que saber cómo opinas. Yo creo que no hay una manera heterosexual de comerse esto, así que vamos. De una vez. Ajá. Es como reacciones. Claro, bien. Una reacción de, ¿no? De gustación. ¿A qué sabe? ¿Sabe a banano con chocolate? Sí, obvio. Obvio. De repente hay lugares donde le echan leche condensada, puedes poner chispas también de dulce, pero chocobranos es un lugar refrescante, un postre refrescante que siempre cae bien. Muy barato. Sí, porque es un postre que cualquier persona puede preparar, pero aquí, la señorita, aquí, envuelto, envuelto con ese plástico. Sí, y estamos en el centro de Bahía de Ángela, así que buenísimo. Viene en bolsita ahí para que no le caiga el polvo ni nada. Pero bueno, Beto, ya probaste un chocobranano que es uno de los postres bastante típicos de Honduras. Así es. Así es. Ya has probado mucha gastronomía hondurina. Ajá. Muchas gracias de nuevo por la visita. Ay, de nada. Ay, de nada. Todos los que ustedes miran allá, todo es igual. O sea, si una cartera, no me voy a decir que la misma cartera es más grande que la otra porque todo es hecho con plantillas. Tiene su código y tiene su nombre, cada cartera. Si ustedes miran en este caso, aquí hay una. Aquí hay una, esta tiene su código y tiene la fotografía como es el producto. entonces los muchachos de corte lo que hacen es que les damos las boletas de trabajo agarran las plantillas ahí tiene el número y el código y nosotros damos los cueros que vamos a utilizar todo este es cuero estas son pieles de res lo que pasa que tienen los efectos de serpiente que increíble se ve de serpiente como le dan la forma esas ya son las curtiembras nosotros ya lo compramos el cuero así estos ya son cueros naturales de serpiente este si es cuero natural de lo que es el animal esta sí pero estas son de res son cuero de res que tienen estos efectos si se siente diferente si pero es más grueso si de estos de estos hay de varios estilos de varios colores de estos muy bonitos y están los cueros normales que son los que ustedes miran por acá tenemos de varias de varios tipos de colores de esto aquí es lo que es la área de la bodega si ustedes miran están todas las plantillas ahora vamos a pasar a la parte bueno como están viendo ahí bastante interesante la visita de ángeles estuvimos ahorita donde ensambla en el cuero y estamos en esta tienda arte piel ellos hacen todo con el cuero comemos algo con beto estamos platicando con sus amigas coreanas también y bueno espero que esté disfrutando este vídeo bueno lamentablemente se acabó esta visita a valle de ángeles muchas gracias beto por la invitación a fer también por acompañarnos y por permitirnos poder grabar con él unas últimas palabras para los hondureños para los transeúntes y para tus seguidores en honduras que yo pase un mes más o menos aquí en honduras pero la verdad que yo nunca puedo olvidar todo lo que me ha pasado y experimentado muchas gracias y también te quiero agradecer por ti es probado experimentado y disfrutado un montón muchísimas gracias que bueno esto muchas gracias son bienvenidos cuando querrás venir así que les voy a dejar en la descripción el enlace para que vayan a visitar el canal de beto o pascoreanos muy pronto ya estarán los vídeos que él hizo en honduras muchas gracias tracción que nos vemos hasta la próxima bueno tranzo te vamos despidiendo el vídeo con emily y con ari y es tiene un mensaje importantísimo para ustedes que no para ustedes. Ondrax, gracias. Nuestro año, nos vemos. ¡Ah! ¡No se ha cambiado! Bueno, entonces, ustedes estamos despidiendo el video con Emily y con Ari desde Corea y tienen un mensaje muy importante para ustedes. Ondrax, gracias. Nuestro año, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!